Si tropiezas, levántate, no pares tu pelea, que solo así obtendrás aquello que tanto deseas. The Chaudis Band, Kevin La Maravilla y mi compa, Roducer John. Yo, yo, The Chaudis Band. What's that game? Let's get it, man. Yo, yo. X se rompemos, yo está representando. Y la bandera de Cuba siempre está por todo lo alto. Robiendo los esquemas, papi, no le voy a bajar. The shooting en el octavo, no te voy a escabronar. Y de Chaudis Band, tenemos los controles. Aguanta la presión, cabrón, ahora no me llores. Ya no estamos en triple A, pasamos a las mayores. Mi respeto pa' los grandes, aquí estamos los mejores. Derramando toda la sangre, papi, tengo la virtud. Haciendo diligencia, yo no sé quién eres tú. No me equivoco, papi, tú estás loco. El chamaquito winner viene derribando rostro. Te saco el sacamostro y me pongo la cubana. Gritando la victoria, yo no creo ni en tus panas. Llegamos UFC, tú sabes que es la que hay. Pensando en los diamantes y la Lambo en el sky. Duplicando todos los verdes, nos paramos a facturar. El cubanito con el hacha, papi, no me voy a dejar. Sí, 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 desde Chama, un guerrero. Porque yo nací con los puños bajo fuego. Muchos sacrificios que yo he superado. Fueron muchas depresiones y sigo burlao. Con la frente en alto, yo sigo pa' delante. Conquistando todas las metas que no podía antes. Le agradezco a Dios por la oportunidad. Rompiendo la pinta y canto, no me voy a arrajar. La escuela universal, la pasé desde chiquito. En la calle me crié con el diablo y Jesucristo. Lo bueno y lo malo, yo lo tengo elemental. El que no meta cabra, su carrera va a acabar. De hace rato que venimos subiendo de nivel. Mira, pisa en los motores, me quedé con el cartel. El alien y de Chado estamos puestos pa' romperle. Primero que se lamba lo ponemos a correr. No te hagas que no sabes que tú sabes cómo es. Y de Chado, me. Yo, mi marciano. El verdadero maleanteo de la calle. Tú sí sabes.